¡Prepárate! ¡Vuelve a la hierba! ¡Arranca una nueva temporada! ¡Pero esta vez! ¡Con la Armada Española! ¡En la Casa del Hockey! ¡Descubre la Copa del Mundo Femenina! ¡Los mejores equipos! ¡Las mejores jugadoras! ¡Todas reunidas en Londres! ¡Copa del Mundo de Hockey! ¡En directo en Eurosport 2 y Eurosport Player!